¿Cómo se llama el libro? Este, Binding 13. El problema que yo digo, el libro es larguísimo, pero larguísimo. El libro tiene 650 páginas, pero la letra es enana, enana, enana. O sea, de verdad. Y las páginas son como páginas de Biblia. Las son finísimas. Yo estaba subrayando y me daba miedo que se traspasara, y eso no me ha pasado en la vida con ningún libro. Son finísimas. ¿Cuál es el problema? Que este libro, este libro en inglés, tiene casi 900 páginas. Y lo han querido dejar en un libro de 626, pero le han puesto la letra enana. Y yo preferiría un libro un poco más largo, con una letra un poco más grande, y unas páginas más gorditas, hombre. Que son finísimas. ¿Es autoconclusivo o hay más partes? La historia de Johnny y Shannon son dos libros. Binding 13 y Keeping 13, que sale el 14 de marzo. Son dos libros, su historia. Después va a haber más libros de este mundo, pero son como del hermano de Shannon, el mejor amigo del chico, del protagonista... Hay más libros, pero no son de ellos. ¿Te gusta mucho la lectura? Sí, sí, sí. ¿De qué va el libro? Ya lo expliqué. Una chica que ha sufrido muchísimo bullying, muchísimo bullying en su instituto, pero una cosa loca, en plan la pobre... Y su madre decide cambiarla de instituto a un instituto privado, que es el Tommen College, donde conoce a Johnny Kavanagh, que es el jugador de rugby más famoso de Irlanda, prácticamente. ¿Cómo haces para leer tantos? Es que no hago nada con mi vida, más que leer. Y para eso tampoco leo tantos. O sea, hay gente que hace muchas más cosas y lee como nueve libros al mes. ¿Es autoconclusivo o hay más partes? Hay más partes. Hay una segunda parte. Es una biología. ¿Estás operado de algo? Sí, tengo una rinoplastia. Porque fatal. O sea, tenía el tabique como así para todas las direcciones. ¿Te gusta leer? Sí. Es un sport romance. A mí es que los libros donde haya jugadores de algo... Jugadores de hockey. Por ejemplo, Kiss Me. Kiss Me es un salseo mamarracheo americano con jugadores de hockey. Vamos, es que ya... Solo con eso te lo lees. Pues este es con jugadores de rugby. También una maravilla. ¿Qué es lo más importante de un chico para que sea tu pareja? Pues no sé. ¿Qué me va a dar reír, por ejemplo? ¿Lo puedes enseñar? Sí. Acaba de salir. Es una novedad. Pero es un libro súper famoso. Súper famoso. En TikTok en inglés. Este libro es uno de los más famosos en TikTok en inglés. La gente lo ama. Yo lo digo porque antes... O sea, yo en octubre ya quería este libro. Como una loca. Porque vi unas reseñas... Mi jugador Fab siempre será Cam. Pues tía, si te gusta Cam... Es que si te gusta Badash... Kiss Me. El primer libro de Kiss Me es muy parecido a Badash. Pero tiene mucho más spicy. Mucho más spicy. Muchísimo más spicy. Es que Badash prácticamente el primer libro no tiene nada de spicy. Y si te gusta, este te va a encantar. A ver, a ver... Me veo con las preguntas. ¿Sueles comprar libros de segunda mano? Sí. Obviamente. Yo si veo un libro barato en Vinted y lo quiero, lo compro. Es más, me tienen que llegar en la semana... Esta semana, tres paquetes de Vinted. Que os haré unboxing. Qué miedo. ¿Lo has empezado ya? Sí. Voy por la página 113. Llevo esto. ¿Qué libro me aconsejas? Me aburro un poco leyendo. Pues mira, si te lees Verity con V, Verity de Colin Hoover, ahí no te vas a aburrir leyendo. La única pega que le pongo a Badash es que le falta spicy. Literal. Literal. A Badash le falta muchísimo spicy. Muchísimo. Es muy juvenil. O sea, la historia está muy bien, pero es demasiado juvenil. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por eso, tía. Si te gustaba Badash, te va a encantar Kiss Me. 100%. Este es New Adult. Este libro no es juvenil, pero para nada. Pero para nada. Este, aunque la protagonista tenga 15 años y el chico tenga 17, no es un libro para nada juvenil. Pero para nada. Por las cosas que le han pasado. O sea, los dos tienen un tono maduro, pero vamos. ¿Ya eres mamá? No. Ni quiero por ahora, por Dios. Por favor. Y tienes tenas spicy. Sí, tienes tenas spicy. Yo os vais a dar cuenta. En plan, cuando empecéis el libro, el vocabulario del libro es muy gracioso. O sea, tres cojonas con el amigo del protagonista. De verdad. O sea, el vocabulario... Está genial. Me gusta la camiseta de la niñera. Es de Shane. ¿De qué te trata el libro? Otra vez. Es una chica que se llama Shannon, que ha sufrido durante toda su vida, tiene 15 años. Ha sufrido durante toda su vida en el instituto muchísimo bullying. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y su madre un día decide cambiarla de instituto porque dice, ya está, se acabó. Y la mete en el Tommen College, que es un colegio privado. Un instituto privado. Y ahí conoce a Johnny Kavanaugh, que es el jugador de rugby más famoso de Irlanda, prácticamente. Y del instituto, vamos, con diferencia. Y pasan cosas, gente. Tenéis que leerlo. Trece años, no, quince, quince años. La chica tiene quince y el chico diecisiete. Pero no es un libro juvenil. ¿Te has leído los 4XM? No. Tía, me he leído uno, el primero. Pero es que no son... O sea, el primer libro es de la historia de Garrett y Hannah. Garrett y Hannah son el primer libro. El segundo libro es de la historia de Logan. El tercer libro es de la historia de Dean. Y el cuarto libro es de la historia de Tucker. Son cuatro chicos, cuatro jugadores de hockey de la universidad. Cuatro chicos que viven juntos en la misma casa. Y cada libro es la historia de amor de uno de ellos. Mi amiga que se ha leído todo, dice que los mejores...